Bienvenidos al microinformativo de Reconquista en Acción. El Observatorio Astronómico Municipal festejó su primer aniversario. Encontramos todo un grupo de aficionados a la astronomía, como es el grupo de amigos, totalmente integrado, incluso creo que ha crecido, y eso es algo muy bueno, ¿no? De que no han perdido el interés, que les gusta el tema, lo seguimos siempre por internet, por el Facebook, en fin, todas las actividades que realizan. Con el ejemplo que dieron ustedes en Reconquista, que en tres años lograron el observatorio, quizás en menos de tres años consigan el planetario. Bueno, gracias a todos y realmente estamos muy orgullosos de ustedes, muy contentos, ¿no? Que el noreste de la provincia tenga este hermoso observatorio y que trabajen tan bien, realmente le hacen muy bien a la cultura, a la ciencia, a la divulgación, realmente es un gran trabajo. El pasado 2 de abril se realizó el acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Hace 34 años la República Argentina ha tomado la decisión de recuperar las Islas Malvinas, usurpada desde el año 1833 por Gran Bretaña. Esta decisión tomada por un gobierno de facto, y en el peor momento de su mandato, llevó al país a una situación límite. La guerra de Malvinas fue una lucha desigual, pero no injusta. Hemos luchado por nuestra patria y cumplimos con nuestro deber. Nos fuimos chicos de la guerra, como llamaban hace unas décadas atrás. Sabemos del buen trato de la sociedad y de nuestros gobernantes que nos brindan, así también sabemos que tenemos el deber de dar a conocer nuestras vivencias, a todos nuestros queridos jóvenes, para que no se vuelva a repetir este doloroso y cruento enfrentamiento que se dio en las Islas Malvinas y que dejó muchos fallecidos y muchas personas jóvenes. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Hoy los veteranos de Malvinas, como los llamamos, y los soldados caídos en acción, son para nosotros un símbolo de patria a la que le debemos en cada ámbito de nuestras vidas, laboral, estudiantil, escolar, profesional, institucional y política, un lugar relevante, porque este símbolo que son, no deja de enseñarnos y mostrar una dirección posible para pensarnos en un futuro cercano, dignos y orgullosos del camino recorrido. Gracias por compartir con nosotros el microinformativo de Reconquista en Acción.